Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Hoy es el día de la mujer. A ver, hoy es el día de pararnos, de tenernos, para reflexionar y acompañar a las mujeres argentinas y del mundo en la construcción de una sociedad más igualitaria. Una sociedad que supo tener grandes luchadoras, ¿no? Desde las señoras socialistas, Alicia Moró de Justo, en fin. Las científicas, las primeras médicas, que pararon a la mujer en un lugar distinto, hasta la propia Evita, que con 33 años consiguió el sufragio universal para las mujeres. Se ha recorrido mucho. Estamos saliendo del oscurantismo clerical. Porque la norma moral, en las sociedades, o la producen las iglesias, o la producen las sociedades democráticas. La verdad, a pesar de ser un hombre de fe, yo prefiero que la norma moral la construya la sociedad democrática, y no un grupo de iluminados que viven al margen de todo. Yo muchas veces me pregunto, y les pregunto, ¿qué es lo que pasa en este planeta donde, en general, las grandes religiones no tienen cabida en la mujer? Pero cabida de nada. Fíjense la religión católica. En la religión católica, la mujer no puede ejercer ningún cargo jerárquico. No puede ser diácono, no puede ser presbítero, no puede ser obispo, no puede ser cardenal, y nunca será papa. Digo, ¿cómo es que hoy las organizaciones mundiales no condenan a la iglesia católica y no le exigen que hasta que no igualen en términos de derechos a sus mujeres, no pueden funcionar más? Miren, si yo en mi cooperativa se me ocurriera decir que desde ahora las mujeres de la cooperativa no pueden ser presidentes de la cooperativa, saldría en la tapa todos los diarios. Bueno, acá una mujer no puede ser ni presbítero, ni obispo, ni cardenal, ni papa. ¿Qué me cuentan? Solo los varones, el macho, el macho cabrío que es el que ejerce el poder. Bueno, así está la iglesia católica, viviendo la mentira del celibato, y que es lo mismo decir que un ser humano no pueda vivir sin afecto, ¿no? O viviendo tragedias como la de los abusos, 5.000 pibes abusados, hay 5.000 denuncias en el Vaticano solo de abuso de menores. Y en este Día de la Mujer quiero rescatar un dato, un dato terrible, terrible. Hay 5.000 mujeres desaparecidas en la Argentina de hoy, que no sabemos dónde están, que algo les pasó, que fueron víctimas de la violencia, que fueron víctimas del contrabando de personas, de la trata de blancas. ¿Qué fue? No lo sé. Pero hay 5.000 mujeres desaparecidas hoy. Digo, prácticamente se asesina una mujer no sé cada cuántas horas. Digo, los números de violencia contra la mujer son, pero, tremendos, ¿no? Yo, mis reflexiones de hoy son deshilachadas, sueltas, pero tienen que ver con cuestionamientos que uno se hace todos los días. Yo cuando veo a estos pibes que salen cantando ahora, ¿no? Este, como es, los traperos, legante, ¿no? Me pongo a analizar las letras de esas canciones. La mujer no vale nada. El otro día iba con una compañerita en la camioneta, que teníamos que trasladar unas cosas para una capacitación, y pusieron esa música. Y yo le digo, che, ¿ustedes escuchan esto? Y la mujer no vale nada, ¿no? Perrea, perrea, no sé qué. Es un objeto, una cosa, una nada, ¿no? Digo, como que vi un... porque es la música que más escuchan los pibes más jóvenes. Digo, ¿cómo puede ser que en tiempos de la igualdad de género, de la consagración de los derechos humanos en la mujer, tengamos un producto cultural como el de esos pibes, donde en la mujer no vale nada, es una cosa? ¿Qué cosa, no? En algunos dirían, ¡ay, gorila, mirá vos, antipopular! Porque como Cristina recibió a Legante, bueno, me importa un carajo, yo no me lo banco eso. No me lo banco la degradación que hay en la letra de esas canciones respecto a la mujer. Me gustaría que después la producción ponga algún temita de eso, más adelante, no para la salida, Carlitos, sino en el programa, porque hubo un tema que merece debate. ¿Por qué las nuevas generaciones tienen semejante producción cultural antifemenina? Quiero mandarle un gran abrazo a todas las compañeras que se jugaron la vida durante la pandemia COVID, sobre todo las que laburan en el área de salud. Quiero mandarle un gran abrazo a todas las compañeras que en las trincheras de la vida me han conmovido con su actividad solidaria, las que están en los comedores, las que están en las rutas, en las guarderías, las que están en las actividades comunitarias, todas, todas las que están en las trincheras de la vida, ¿no? Este, porque si la mujer es algo, es vida, y vida en abundancia, ¿no? A todas, a todas un gran abrazo. Bueno, Alicia me dio cinco hijos, así que, gracias, abuela y mamá, ¿no? Este, que tengan buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!